Y molido dura tres, la fragancia. Ellos tienen su molienda cada vez que se van a tomar un café. Es que hoy en día no se toma un café, hoy en día se disfruta un café, desde la preparación. Porque ahí han salido los mejores negocios, las mejores amistades y los mejores matrimonios. ¿Y los mejores pecados? Sí. No, ya están perdurados. Un café no se toma hoy en día. Un café, como nos está enseñando Australia, se disfruta desde su preparación. Los mejores cafés que usted puede comprar es en grano tostado, porque usted ve qué es lo que está comprando. Molerlos, agua a 93 grados y hacerlo. Procesos filtrados lentos, si quiere ir todo lo bueno del café. Si lo hacemos súper rápido, lo quemamos, entonces en el cuncho irían todas las propiedades de ese café. Y botamos lo rico. Y nos tomamos cuagadura de un buen café. Entonces tenemos 7 gramos para una taza. 7 gramos por taza, pero eso depende de cada gusto de cada persona. Proceso de ebullición. Va a soltar el primer hervor. Lo apagas, deja reposar y ahí ya hace el café. ¿Sí? Para que no se evaporicen las... ¿Por qué algunos países de Europa prefieren el café pergamino que se exporta de Colombia? O sea, el café que va crudo, que no va tostado. Y ellos lo tuestan, allá tienen su café tostado. Eso depende de cada tostión o curvas de tostión. Yo compro café en almendra sin tostar. Lo tuesto. Si yo sé una buena tostión, voy a sacar lo mejor de ese café en pergamino. Si no sé de café, puedo comprar café en almendra. Lo tuesto como se me dé la gana, se le va la plata. Porque el café se tiene que tostar tanto por dentro como por fuera. Hay que saberlo tostar. Yo tengo una greca normal que es para cuatro títulos. Para el café picado diariamente. ¿Hay pureza ahí en ese café que me tomo o no? Pero bueno, si lavo la greca bien todos los días. ¿Cómo? O sea, si yo me tomo un buen café o me tomo... Pero qué greca. Pero si tiene que lavar la greca, compadre. De la italiana es la mejor manera. La italiana le está diciendo a usted, oiga, voy a... El agua ya va a hervir, apágame. ¿No ha visto el vapor? Apágala. Si esa greca ya empezó a pitar, dice, hermano, se tiró el café. ¿Se está tomando un buen café? Se está tomando un buen café. Porque los filtrados son lentos. Si lavo la greca todos los días, ¿no, compadre? Sí, hay otros que, uy, los de oficina le colocan un termo para todo el día. Al final usted se toma ese café porque, ay, para no perderlo, ¿sabe qué está pasando? Da ansiedad. Y usted dice, a un familiar le va a pasar algo. No, qué nervios. No, qué. Fue el café. No es que ningún familiar le vaya a pasar algo, ni que usted tenga un estrés y un irritamiento y le da reflujo. Es eso, es que es un café súper viejo ya. El café tiende a soltar gases. Entonces, una cosa es calentar y otra cosa es recalentar. Recalentar, usted tiene un gas. ¿Pero que lo rompiera? Usted tiene un gas. Recaliente ese café. Van dos grandes gases a su intestino. ¿Adivine qué salida va a buscar? ¿Sí? Entonces se unen. Se van a unir tres grandes gases y van a empezar a buscar salida. Ahí es donde vienen los retorcijones. ¿Sí? Porque el café recalentado ha soltado gases. Un café viejo de preparación también se está destilando. Eso es una bomba. O sea, ustedes trabajan en oficinas y se merecen al menos un buen café y que lo hagan. Si se va a repartir café a las tres de la tarde, hágalo. No es el mismo de la mañana. ¿Por qué no es bueno tomar café instantáneo y es más saludable para también el sistema nervioso, el sistema digestivo de café filtrado? Listo, café instantáneo. En bodegas el café pergamino va a durar seis meses y búscale salida y véndalo porque ya empieza a degradarse. Entonces, vienen estas compañías y dan cualquier peso, digamos, por ese café porque usted ya lo va a perder. No es el mismo café de ayer al de hoy. Entonces, lo dan. Con saborizantes y colorantes pasa cualquiera. Entonces, es como, así les voy a poner este ejemplo. ¿Ustedes le han prohibido a sus hijos tomar frutillo? ¿Sí? Bueno, es igual. Químico. Es igual, eso es químico, colorizante. Un vikingo. ¿Sí saben qué es el vikingo? Cuando uno era chiquito, el color rojito iba. Pero eso era que daba hielo. Bueno, es igual. Digámoslo así. Es casi igual. Entonces, usted se moja los dedos con el café instantáneo y usted puede pintar con eso. Porque lo que usted está tomándose es tinta y saborizante. Y con saborizantes pasa cualquier cosa. ¿Sí? Ah, tómase una águila fría. Y tómase una águila caliente. Con frío pasa esa amargura. ¿Sí? Entonces, ahí va. Ya despejamos esa. Ahora, en Colombia no tomamos café con leche. ¿Sí saben eso? Tomamos leche con café. Y hay que, por ahí, lo que les comentaba, los recorridos. Yo creo que la señora dice, ya me sé esa historia. Usted va a donde un amigo y les dan café con leche. Si se lo dan como río revuelto, pobrecito a la descuidra de su amigo, ¿cierto? Es que seguro no le cansó la leche. A la abrensia le pasa eso. Eso seguro es que me dio como río revuelto ese café. Resulta que ese es el mejor café que usted se puede tomar. El que tenga menos leche. ¿Por qué? El café tiene una grasa. La leche tiene dos grasas. Tres grasas que van a su intestino. Usted sufre de colesterol, dolor de cabeza y mareo. Ahí está. ¿Por qué? Porque son demasiadas grasas que usted une en una taza. Los argentinos nos enseñan a tomar café pintado. ¿Qué es? Un espresso y le hacen una lágrima de leche. No más. No toleran la leche en un café. Lo dañan. Y lo vuelven grasoso. Entonces, por eso, ¿cuántos han tomado café con leche y les da reflujo? Uf, es que a esta hora del día me cae mal el café con leche. Resulta que es tanta leche. ¿Qué pasa? Vamos a bajarle la intensidad a ese color blanquito que nos gusta hasta que quede morenito. Así se toma café con leche. No les cae mal y usted se está cuidando en salud. ¿Listo? Otra pregunta para iniciar. ¿Qué diferencia hay en el café normal cuando se mezcla panela? ¿El café con panela? No, eso es de gustos. El famoso café campesino es ya de tradición. Pero si usted tiene un buen café, no lo vayas a hacer con panela. Porque le va a quedar el café apanelado. Notas a panela. Y resulta que le han obsequiado un café con notas a chocolate. Y que a ese amigo le ha costado. Y usted se lo tira con panela. Pues usted maquilló ese café. Bueno, esa es la preparación de...